atención venezuela noticia de última hora la novela de diosdado cabello por la extradición de ales a a los eeuu lo convirtieron en objetivo solo por ayudar a venezuela diosdado cabello primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela se refirió este lunes 18 de octubre sobre la extradición del empresario colombiano ales a eeuu lo convirtieron en objetivo solo por ayudar a venezuela el imperialismo jamás ha respetado el derecho internacional dijo diosdado cabello el pasado sábado 16 de octubre se conoció que el presunto testaferro de nicolás maduro fue entregado a las autoridades norteamericanas tras permanecer detenido en cabo verdes desde el 12 de junio del 2020 a solicitud de eeuu donde está acusado de cargos relacionados con supuesto lavado de dinero ales a también fue señalado en una investigación del portal armando info como el primer responsable de una trama de corrupción en el programa de alimentos subsidiados del régimen de nicolás maduro comité locales de abastecimiento y producción tras enterarse de la sucedido el oficialismo venezolano difundió un comunicado en el que consideró la extradición como un secuestro asimismo el régimen de nicolás maduro se retiró del proceso de diálogo y negociación con la plataforma unitario de venezuela el cual se llevaba a cabo desde agosto pasado en la ciudad de méxico y se tenía programado el inicio de una nueva ronda el pasado domingo 17 de octubre también trasladó a la cárcel a los seis funcionarios de la refinería sigo cinco de ellos norteamericanos en una acción que fue interpretada como una represalia por la sucedido con alesab en junio del 2019 el departamento de justicia de los estados unidos presentó cargo contra el presunto testaferro de nicolás maduro y otros empresarios colombianos álvaro enrique pulido por presuntamente haber lavado hasta 350 millones de dólares que habrían conseguido a través del sistema de control cambiario en venezuela este lunes 18 de octubre se celebró la primera audiencia en contra de alesá en los estados unidos en la cual se le negó la libertad bajo fianza por presentar riesgos de fuga al mismo tiempo se estableció que la próxima audiencia se llevará a cabo el próximo primero de noviembre durante la misma se deberá decidir si se declara culpable o no culpable esto era lo que tenía por el momento pero la yauta dios le bendiga mucho